Continuando con su labor humanitaria y tendiendo la mano amiga del gobierno revolucionario del municipio general Pedro María Freites a través de la dirección de desarrollo social, entregaron la parroquia Mundo Nuevo 470 mil bolívares en ayudas económicas y ayudas técnicas. En esta mañana estamos recibiendo 470 mil bolívares en ayudas a través de estos cheques, de entrega de una boleta y un tal. Gracias hermano por el apoyo, sé que estás atendiendo otras parroquias, pero aquí estamos previsando necesidades y vamos a tener muchas. Cuando decía que hoy estamos recibiendo más bendiciones, no es un secreto que hace unos días se lanzó una antena radiobase en materia de telecomunicaciones. Estamos siendo bendecidos, llegando a la generalidad de la telecomunicación acá a Mundo Nuevo. La oportunidad, Marisol del Valle Asoca recibe de parte de nuestro alcalde de Nelaro Méndez 25 mil bolívares para la compra de semillas y seguir fortaleciendo lo que es la producción en Mundo Nuevo. ¿Qué va a sembrar? Pimentón. Pimentón, porque pimentón para el municipio. Y ají. Y ají, porque aquí el doce y todo este es el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Y le doy muchas gracias por ayudarme porque en verdad sí necesitaba el sangre porque no tiene donde echar el agua. Y entonces gracias a él, gracias a Dios a él. El gobierno revolucionario del municipio general Pedro María Freites, liderado por Daniel Aro Méndez, con gestos plenos de vida y esperanza. Invencible, comandante, imposible.